Por mi culpa, ya mis papás ya no pueden estar conmigo. Y es por eso justamente que yo tengo la custodia. Era migración. Se llevaron a tus padres. Por una llamada tonta y una mentira. ¿Deportaron a tus padres? Los deportaron porque ellos no tenían papeles aquí, porque ellos eran ilegales. Él me da drogas. ¿Qué? ¿Te da drogas? ¿Él? Él hace que yo me prostituya. ¿Qué? ¿Cuánto tú quieres pagar? No sé. Dime, ¿una hora? Media hora. ¿100 dólares? Pero claro que tuvo que haber llamado a la policía. La prostituyes, le das droga, la maltratas, le pegas y no llamas a la policía siendo ella ciudadana americana. Yo no entiendo. Si yo te prostituyera, yo no tuviera la cara de venir acá hoy. Doctora, esta basura que usted ve acá es mi hermana. Desde los cuatro años, esta mujer abusa de mí. ¿Qué tipo de abuso? Violación, doctora. Lo que eres un malagradecido. Cállate, que incluso sexo oral me hacía, doctora, y decía que era normal, que era una forma de dormirnos. Eres un malagradecido. Leiliana y el sexo oral. Doctora, ¿para qué entonces yo lo hacía? Pensaba que era como un juego. Hoy en día sé que está mal. Juego. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Mire donde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Un caso cerrado. Un caso cerrado. El político británico Thomas Macaulay dijo, La prueba suprema de virtud consiste en poseer un poder ilimitado sin abusar de él. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Con esa profunda cita hemos de abrir el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, usted es la única que puede salvarme la vida. La ingratitud es el mayor de los defectos. Buenas tardes. Olenka. Olenka, ¿de dónde es tu nombre? De Polonia. Ah, de Polonia. ¿Tú eres polaca? Sí. Ah, mira qué interesante. Bienvenida. Gracias. Bueno, explícame por qué demandas a Carlos y qué pides para resolver este caso. Yo lo estoy demandando a él porque me ha causado mucho sufrimiento durante todo este tiempo. Y yo ya no puedo con esto que tengo. Él ha sido mi tutor desde hace ya un poco tiempo. Y yo quiero la emancipación para que ya me deje en paz. Y yo ya no quiero nada de él. Espérate, pero espérate. Espérate, este hombre es tu tutor. ¿Por qué es tu tutor? ¿Y tus padres? Mis padres no se encuentran ahora y me gustaría contar la historia completa. A ver, cuéntame la historia. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 16 años. ¿16 años? ¿Y usted le dio el permiso para que viniera aquí hoy? Así es, acá está. Tengo un poder. Déjame ver ese poder, por favor. Déjame ver ese poder. Déjame ver ese poder un momento. Gracias, Lucas. Bueno, pues sí. Aquí está el poder. Ok. Entonces, está aquí con tu autorización. Total. Perfecto. Cuéntame la historia. Yo nací aquí en América, en Estados Unidos. Y cuando yo tenía ya tres años, yo me fui a Polonia, a mi país, porque mis papás apenas, ellos estaban haciendo negocio. Y ellos no tenían como a mí mantenerme. Yo me fui con mi abuela a un pueblo en Polonia que se llama Bukovina Tachanka y estuve ahí durante casi todo el tiempo. Apenas hace cuatro años yo me vine para acá otra vez a Estados Unidos, porque ellos ya tienen negocio un poco más grande. A causar desgracia nada más. Yo no, yo no causo ninguna desgracia. Ok. No te preocupes, los comentarios de él yo los voy a eliminar hasta que sea necesario. Continúo. Al principio todo estaba bien, porque yo extrañaba mucho a mi familia. Yo estaba con su familia también. ¿Con la familia de él? Su papá trabajaba en donde mis papás trabajaban. Ellos eran amigos muy queridos de mi familia. Y yo durante todo el tiempo en el que yo estuve en Polonia, yo extrañaba mucho a ver a mi papá y ver a mi mamá. Y entonces su papá, cuando yo llegué, a mí me cuidaba. Ellos a mí me enseñaron español. Pero desde hace un año mis papás siempre estaban nerviosos conmigo. Siempre estaban enojados. Ellos no dejaban que yo saliera a ningún lado porque decían que era peligroso para mí que yo saliera. Entonces hace tres meses yo tuve una pelea con papá porque él no dejaba que yo fuera al cine con una amiga. Al yo tratar de salir de la puerta, yo ignorando todo lo que él ya decía de mí, yo me fui hacia la puerta. Él me dio una cachetada y me agarró del brazo. Yo cuando yo recién llegué a Estados Unidos, estaban diciendo todo el tiempo en escuelas y en televisión que yo tenía que llamar a 911 si papás eran violentos con una persona, con un hijo. Yo llamé y fue el error más grande que yo pude haber cometido porque, por mi culpa, ya mis papás ya no pueden estar conmigo. ¿Los metieron presos a tu padre? Llegó la policía y a mí me mandaron a mi recámara. Después llegaron otras personas y yo no sabía quiénes eran ellos. Y cuando ellos se lo llevaron a mí ya no me dijeron nada, yo ya no supe nada, nada más dijeron que ellos se iban. Y yo me enteré después de que era migración. Y es por eso justamente que yo tengo la custodia. Era migración. Se llevaron a tus padres. ¿Deportaron a tus padres? Los deportaron porque ellos no tenían papeles aquí, porque ellos eran ilegales. Por esa llamada tonta. Yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía nada porque yo nací aquí y yo podía entrar, salir y ellos nunca dijeron nada de que ellos no podían. Y yo no sabía nada. Por eso llamada tonta. Por eso entonces él es tu tutor. Tus padres dejaron tu tutoría a manos de él, que es el hijo del empleado y del señor. Ok, Olenka, escúchame. Ok, esa parte ya pasó, ya los deportaron y ahí no hay nada que podemos hacer. ¿Por qué quieres hoy emanciparte? ¿Qué pasa con este señor? Porque yo cuando me fui a vivir hace tres meses con él, él me maltrata todo el tiempo y él me golpea. ¿Estás consciente de lo que estás hablando? ¿Estás consciente? ¿Te golpea? ¿Qué? ¿Y no llamas a la policía? Si fuera así yo estuviera preso, ¿no crees? Porque él me ha amenazado de que si yo voy a la policía va a pasar algo peor de lo que ya ha pasado de cuando yo llamé primera vez a policía. Y yo por eso, yo por eso yo ya no quiero llamar a nadie. ¿Llegar a este extremo es estar mal? Porque él ya no me deja salir de la casa. ¿Llegar a este extremo es estar mal? O sea, que el hombre te golpea, te maltrata, no te deja salir y por eso quieres emanciparte. Él me da drogas. ¿Qué? ¿Te da drogas? ¿Él? Ok, espera. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta continuamos con este caso. Desde que deportaron a los papás ella empezó con problemas de conducta, de drogas, de todo lo que usted se pueda imaginar. Él hace que yo me prostituya. ¿Qué? ¿Y qué me hace en esa media hora? Tú lo que tú quieras, pero yo no quiero que duela ni tampoco quiero besos. Aguanta, aguanta, aguanta ese tipo, aguanta ese tipo. Caso cerrado.